Nuevamente he llamado Para decirte que te amo Que la verdad me duele tanto Lo que ocurrió Quiero pedir perdón Por el dolor que te he causado Por esas noches que has llorado Yo te comprendo si me has contestado Te quiero demostrar Que todo cambiará Totalmente comprendo como sucedió Me acerqué demasiado al fuego que ardió No pensé que podría tan lejos llegar Pero así fue Y me quemé Me equivoqué y sé que estás En tu derecho de no responder Ni volver a creer Una palabra de mí Pero de verdad ya aprendí De mis errores y anhelo Tener una oportunidad De reconstruir Nuevamente he texteado Para decirte que te amo Que la verdad me duele tanto Lo que ocurrió Lo que ocurrió Quiero pedir perdón Por el dolor que te he causado Por esas noches que has llorado Yo te comprendo Yo te comprendo si me has contestado Te quiero demostrar Que todo cambiará La verdad no ha sido por falta de amor Pues me has entregado tu corazón Y en vez de cuidarlo como un cristal Lo dejé caer Lo lastimé Y lo quebré Me equivoqué Y sé que estás En tu derecho de no responder Ni volver a creer Una palabra de mí Pero de verdad ya aprendí De mis errores y anhelo Tener una oportunidad De reconstruir Nuevamente he escrito Para decirte que te amo Que la verdad me duele tanto Lo que ocurrió Quiero pedir perdón Por el dolor que te he causado Por esas noches que has llorado Yo te comprendo si me has contestado Te quiero demostrar Que todo cambiará Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah